Están las varitas Ahí está Tiene que ver el huevo atrás Estas Ah Agüero Perfecto Lámparas Apagamos Cambiamos la lámpara Apagamos Lámparas Luego Las luces Con Adelante La cámara Está anclada Está encendida Está encendida Está encendida Ahí está Perfecto Y los gases Se están jalando Ahí no Listo Está encendido Un poco y Está encendido Un poco